Arrasando Que baja, que no sé qué pasa Que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia Vas sintiendo cuando subes que te dan desercadillas No sabes que lobos están a tu lado Pues les va de maravilla la apariencia más sencilla Nunca faltan los borrones para irte reventando Es más cuando los necesitas no les ven ni los talones Son tantos dos celos que me hacen cosquillas Que si engordo es que si aplaco, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando 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 Con la vida cosechando La alegría no hay obstáculo De mi vida no gustar De un nuevo día Arrasando Con lo bueno Trashechando Todo No hay oscuridad Que cura Esa luz Que el vida es una Arrasando Con la vida Arrasando Con la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría Acabamos con la vida Sabotajes para el alma Tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias Y evadimos sus razones Que si es guapo Pues es que Que si es rico es del cartel Que si es joven Y muy bella La cuchilla es tu venaya Estamos entrando Un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes Y también inteligentes En la vida Y concentrando Lo que el día va pasando Arrasando Arrasando Con la vida Cosechando La alegría No hay obstáculo Lo que me implica Disfrutar De un nuevo día Arrasando Con lo bueno Desechando Tornado No hay oscuridad Que cura Esta luz Que en mi desnuda Arrasando 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 Con la vida Arrasando 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 Mirándose atrás Aprende el legado De personas que han dejado Una huella en el pasado Einstein, David, Chinerudo Y la Malinche Los aztecas Y totecas Y también los azotecas La polea Un conocido como estratega Fé patra no le importa En el amor la entrega Gandhi, Utero Madre Teresa Aunque pasen muchos años Se hablará de su entereza Lady Viviana Princesa De corazones De una era que ha pecado Y nos jaló con sus acciones Duterkin Me con ex personajes De la fe Que la historia va dejando Pa' que sigan arrasando 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 Con la vida Cosechando La alegría No hay obstáculos De mi vida Disfrutar De un nuevo día Arrasando Con lo bueno Desechando Todo lo tanto No hay ocurrida Que cura Esta luz Termina Termina Tumbrada Arrasando Arrasando Con la vida Arrasando Con la vida Arrasando